hola buenos días a todos y todas y buenas tardes también para los que nos ven en el cono sur para mí es un gran honor dar inicio a la última sesión del año que además es de nuestro comité de inocuidad donde vamos a tratar un tema que es de muy alto interés y bueno para eso tenemos el honor de contar con la doctora gabriel de masa aquí la vamos a presentar más adelante y la moderación del doctor juan manuel de la fuente que también está con nosotros el tema central de esta presentación o esta conferencia es como la biotecnología aporta a esa transformación que tenemos que realizar de los sistemas alimentarios para lograr que sean más sostenibles más resilientes y por supuesto también que regeneren los sistemas pues lograr esa regeneración de los sistemas así que bienvenidos a ambos doctora gabriela muchas gracias por su aporte el día de hoy y juan manuel también nos da muchas gracias por estar con nosotros y moderar esta sesión siempre hacemos una breve presentación de lo que es y para los que no nos conocen nosotros somos una organización sin fines de lucro una organización no gubernamental sin fines de lucro que estamos conformados por tres sectores y además casi siempre sumamos a cuartos o quintos sectores donde científicos de la academia los gobiernos usted nos acompañan en ese trabajo conjunto en un ambiente neutral y de el más alto nivel de integridad científica para para generar ciencia para comunicar ciencia para lograr que esa ciencia les llegue a las personas sociales y que mejore su salud porque mejore su salud el bienestar y también pues para promover el desarrollo sostenible somos una organización que existimos prácticamente todo el planeta y esto nos permite entonces pues tener acceso a científicos de todo el mundo y eso es también algo muy positivo con respecto a nuestra misión y la visión ustedes la pueden revisar en más detalle en nuestra página web de ilcimesoamerica.org y como ustedes pueden ver pues esa es nuestra función va a ser una organización comprometida con los principios de integridad científica que ustedes pueden ver en nuestra página son los principios que generamos recopilamos analizamos y difundimos ciencia objetiva en todos estos temas que les hablaba y queremos ser para el año 2030 una organización referente impulsora de ese nivel científico del más alto nivel para toda la región mesoamericana en el caso nuestro que somos que es el nuestro espacio de trabajo siempre hacemos una declaración de extensión de responsabilidad y es que pues las opiniones expresadas por los conferencistas en este caso de la Gabriela son las de ella como experto científico y no lo hace en nombre de él sí y algo muy importante es que siempre nuestros conferencistas actúan de forma voluntaria han tenido total libertad para preparar sus conferencias y no han recibido remuneración alguna por su participación y aquí siempre detallo el agradecimiento de que nos regalen en no sólo el tiempo de hoy una hora una hora y media sino pues todo el tiempo de preparación de una conferencia que nos regalen sus con sus conocimientos y sus experiencias a todos nosotros los que hoy las escuchamos así que muchas gracias doctora Gabriela por su aporte tan grande la agenda de hoy con ustedes lo saben es es hablar sobre esa contribución de la biotecnología de los sistemas alimentares y de inmediato le voy a dar la palabra a Juan Manuel para que él nos presente al experta el día de hoy adelante Juan Manuel por qué tal muy buenos días Gabriela es doctora en ciencias básicas y aplicadas por la universidad nacional de Quilmes ella es investigadora permanente de la estación experimental agropecuaria del instituto nacional de tecnología agropecuaria con sede en balcarce argentina ella trabaja en el laboratorio de agro biotecnología y es coordinadora de la cartera de proyectos del INTA desde 2020 a la fecha y es una investigadora adjunta del CONICET y jefa de trabajos prácticos con dedicación simple en las materias de bioquímica 1 y 2 pertenece al programa de incentivos a la investigación en la categoría 3 le agradecemos a la doctora Gabriela masa por su participación y adelante el foro swing por favor bueno hola buenas tardes buenos días muchas gracias rania muchas gracias Juan Manuel por la invitación a presentar los avances los avances que tenemos en el grupo de trabajo de epidemiología ahí estoy presentando si alguien me puede decir que está viéndose bien sí perfecto doctora bueno bueno voy a como bien me dijeron estoy trabajando acá lo que es el INTA balcarce el INTA balcarce para los que no conocen queda en el sudeste de la provincia de buenos aires es una zona papera por excelencia entonces por eso muchos de los trabajos que nosotros hacemos en nuestro grupo es con la papa bueno antes que nada y justamente estamos comentando con jane y juan manuel sobre esto todos sabemos que estamos ante un escenario de cambio climático estamos viendo sequías muy prolongadas el deshielo de glaciares incendios forestales lluvias copiosas en muy poco tiempo y todo esto hace que nuestro sistema agropecuario tenga que estar a pensar aunque ya se viene pensando en tener una adaptación ante estos nuevos escenarios acá les muestro cómo ha ido aumentando la temperatura en el planeta fíjense esa curva como es de esa forma exponencial y particularmente este año ya hemos superado el grado y medio que se había propuesto no superar cómo nos afecta el cambio climático obviamente afectan el rendimiento de nuestros cultivos generan pérdida en el ganado se destruyen totalmente las siembras y por estos cambios en los ecosistemas en las temperaturas de los ecosistemas empiezan a desarrollarse plagas y enfermedades que tal vez no tenían un nicho en ese lugar pero debido a estos cambios tienen las condiciones adecuadas para poder desarrollarse entonces qué podemos hacer como les decía nuestros cultivos tanto de plantas en nuestros animales y también microbios que son muy importantes para lo que es el desarrollo del sistema agropecuario deben adaptarse cómo podemos hacer eso mediante una incorporación de variabilidad y para eso obviamente tenemos diferentes técnicas una es el mejoramiento convencional que no hay que dejarlo de lado es muy importante y hay que hacerlo y también está el aporte de la biotecnología que tiene que trabajar codo a codo con el mejoramiento convencional las técnicas más usadas son mutagénesis que sabemos que es una técnica bastante antigua de los años 20 de 1920 tenemos la transgénesis y la más reciente edición génica como para recordar muy rápido la mutagénesis es una técnica que mediante rayos ultravioletas por ejemplo uno de los rayos que se usan o tratamientos con compuestos químicos se tratan semillas y en ese tratamiento algunas semillas pueden mutarse y recibir cambios a nivel del ADN esos cambios son al azar uno no sabe en qué lugar se están generando entonces lo que se hace es después seleccionar esas plantas que crecen de esas semillas en diversas generaciones y seleccionarlas por ejemplo adquisición de algunas características por ejemplo estas mismas plantas se ponen en un medio donde hay alta concentración salina o hay sequía o se someten a la infección con algún patógeno entonces lo que se hace es seleccionar individuos que hayan adquirido alguna característica nueva que las haga más competentes ante esa situación pero o sea la desventaja si se quiere ver como una desventaja es que estos cambios son al azar y obviamente muchas de estas plantas no sobreviven porque los cambios pueden generar que esas semillas no sean viables por otro lado tenemos la transgénesis sabemos que la transgénesis nos ha dado nuevos cultivos con nuevas características pero todavía tenemos mucho por hacer con mediante transgénesis no solamente acá muestro con un método que es un método biológico de transformación pero tenemos otros métodos como por ejemplo la biogalística y básicamente lo que hacemos con la transgénesis es poder romper esa barrera que es la reproducción sexual es decir la hibridación entre individuos de diferentes especies que no se puede hacer con estas técnicas uno puede incorporar un fragmento de ADN que sabemos que tiene o puede brindar una característica especial a otro organismo es decir sacarlo de una especie y colocarlo en el genoma de la especie que queremos mejorar que queremos incrementar la variabilidad los transgénicos más conocidos hasta el momento y particularmente en Argentina los que tenemos aprobados comercialmente tienen características de resistencia a por ejemplo el epidóptero resistencia a herbicidas hay algunos desarrollos nacionales como resistencia a sequía recientemente aprobado el trigo resistente a sequía que tiene el gen de Hb4 obtenido a partir de girasol y más recientemente ya podemos decir no tan recientemente sino esto ya está como bastante instalado tenemos a la edición génica esta herramienta biotecnológica que en particular lo que nos permite hacer es generar cambios pero en una manera muy específica es decir sabemos exactamente a diferencia de lo que ocurre con la mutagenesis al azar sabemos exactamente dónde estamos haciendo la modificación el cambio y este cambio obviamente va a ser heredable a las generaciones futuras esos cambios con que pueden ser se pueden perder bases insertar bases cambiar una base por otra y también se puede usar esta técnica para hacer lo que se denomina transgénesis sitio dirigida porque la transgénesis tal como la conocemos hoy en día tanto haciéndolo de manera biológica o física por biobalística el transgénesis se puede insertar en cualquier lugar del genoma muchas veces puede pasar que esa inserción haga que ese gen no se exprese porque cayó en un lugar donde la expresión no es alta con esta técnica es decir combinando la edición génica con la transgénesis podemos lograr cultivos transgénicos, animales o microbios transgénicos y sabemos exactamente en qué lugar se insertó el transgén por la aplicación de esta técnica estas dos investigadoras Jennifer Dogna y Manuel Charpentier ganaron el premio Nobel de química en el 2020 muy también rápidamente como para ponernos en tema la edición génica basada en CRISPR es la que más se está usando en la actualidad no es la primera que apareció no es la primera técnica que apareció pero es la que más se usa la herramienta se compone de dos moléculas por eso fue tan revolucionaria porque el diseño de esta herramienta es relativamente sencilla tenemos una proteína, una anuquiaza, que es esto que ven acá atrás que es guiada a un lugar específico del genoma a ese lugar del genoma donde yo quiero hacer un cambio a través de una molécula de RNA esa molécula de RNA es diseñada particularmente en 20 pares de bases con un 100% de complementariedad en la región que uno quiere hacer el cambio de esa manera lo que hace la anuquiaza es generar cortes en la doble hebra del ADN y todos los organismos tienen sistemas de reparación propio de ese daño ¿y cómo pueden hacerlo? hay dos maneras una es unión de extremos no homólogos y durante esa reparación pueden pasar que esa maquinaria se equivoque y entonces ahí es donde ocurren estos cambios estas pérdidas de bases estas inserciones de bases o cambios de bases por otra luego hay otra manera de reparación que se denomina recombinación homóloga que ahí sí o sí necesitamos tener una molécula extra de ADN que es la que se va a insertar en el lugar donde la anuquiaza hizo el corte este método de reparación es bastante frecuente en células animales pero en vegetales tiene una baja frecuencia esta forma de reparación es la que nos permitiría hacer lo que les explicaba recién que es la transgénesis sitio dirigida es decir con la anuquiaza y el RNA guía hago el daño en el ADN y si esta molécula donora es un transgén que yo quiero incorporar en el individuo se va a insertar en ese lugar donde la anuquiaza hizo el corte esta diapositiva es para que miremos un poco cómo cada técnica podría generar una nueva variedad elite y qué tiempo tardaríamos en tener esta nueva variedad con esa variabilidad incorporada con esa nueva característica tenerla comercial en el campo sabemos que los cruzamientos esto varía dependiendo de la especie con la que trabajemos puede tardar de 8 a 10 años porque hay que hacer varios ciclos de cruzamientos la técnica de mutagénesis al azar también es una técnica que puede tardar bastantes años sobre todo por los que les decía que también se tienen que hacer diferentes filiales y ir seleccionando los mejores individuos y después hacer una multiplicación de esos individuos la transgénesis la técnica no es la que se demora mucho pero sí para poder tener un transgénico libre o sea comercial en el campo tenemos que hacer todo el proceso de regulatoria de comparación de ese transgénico con el convencional para ver que sea tan seguro como el convencional entonces todo eso hace que lleve de 8 a 12 años 10 años tener un transgénico en el campo otra cosa que revolucionó la visión génica es esto ¿no? es acortar los tiempos de obtención de una nueva variedad dependiendo también de la especie podemos llegar a tener nuevas variedades comerciales entre 4 y 6 años como mencionaron al principio cuando me presentó Juan Manuel estoy coordinando un proyecto en INTA dentro del programa de biotecnología que es coordinado por el doctor Sergio Feincon en el cual tenemos actividades que se basan en estas tres técnicas que les contaba para generar variabilidad en especies de interés agropecuario como no sé si todos conocen el INTA es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario y tiene muchas experimentales a lo largo del país eso hace que por ejemplo en este proyecto se esté trabajando con numerosas especies y con diferentes técnicas ¿sí? ¿por qué? porque cada experimental está trabajando con las especies que son de interés para la región entonces por ejemplo en la zona de la Mesopotamia estamos trabajando hay grupos de trabajo trabajando en cítricos también en algodón en Mendoza están trabajando con bi en San Pedro con cítricos en Concordia también con forestales en la provincia de Buenos Aires con cereales oleaginosas y particularmente nosotros con la papa y no me quiero olvidar porque también es importante en la zona de Faimallá con caña de azúcar algunos de los desarrollos que están en estapa experimental aplicando diferentes técnicas por ejemplo mutagénesis son sojas modificadas con mayor capacidad para fijar nitrógeno trigo con mayor resistencia a fosarium centeno con menor altura que sabemos que eso disminuye las pérdidas en la cosecha inoculantes bacterianos climáticamente inteligente que es algo que necesitamos para poder que tengan una mejor performance tanto para su interacción con alfalfa como soja y trigo con mejor comportamiento de sequía para el caso de transgénesis también en estado de bastante avance hay plantas de algodón resistentes al cultivo del algodonero que es una plaga muy importante para este cultivo tenemos un trigo transgénico que es diferente al que les mencionaba que no está aprobado y este se desarrolló en INTA para tolerancia a la estrés por sequía plantas de papa resistentes a hongos y bacterias que también ya están en ensayos en el campo para ver su comportamiento ante infecciones naturales controladas y naturales y para el caso de edición génica tenemos alfalfas con retraso en la floración y eso genera para que haya mayor productividad y calidad lo mismo que en lechuga y también alfalfa con propiedades antihuelco para mejorar el pastoreo en nuestro grupo particularmente hay un proyecto es un proyecto fontagro que es liderado por sergio fengol como decía que es el responsable de este grupo en el cual participan diversos países de Latinoamérica Argentina Chile Colombia Ecuador Paraguay Uruguay y Brasil y el objetivo de este proyecto es hacer edición génica para el mejoramiento en especies vegetales animal vegetales perdón y animales no solamente es obtener el resultado es decir generar productos mejorados mediante estas técnicas sino también lograr una interacción entre los diferentes países para generar protocolos unificados armonización también en todo el tema del lenguaje sí que es muy importante para la comunicación y en los temas regulatorios sabemos que hay ya muchos avances en eso y cada vez hay más países que están teniendo como el mismo criterio de regulatoria para este tipo de productos generados por edición génica bueno los que financian el proyecto obviamente Fontagro Procisur y también hay privados como Semilleros y Don Mario que tienen interés en lo que se genere y aportan también para que se concrete el proyecto ahora voy a pasar a contarles dos desarrollos en particulares basados en edición génica que se llevan a cabo nuestro grupo que es en PAPA pero antes de pasar en detalle cada uno les quiero contar que nosotros trabajamos con algo que se venía haciéndose muchos años que es la extracción de protoplastos pero por su laboriosidad es una técnica que se fue dejando pero que hoy en día para edición génica ha resurgido el interés entonces que son los protoplastos son las células vegetales sin la pared celular y eso en que nos beneficia en tener una célula a la cual es mucho más fácil incorporarle la maquinaria de edición génica y de que manera incorporamos esa maquinaria de una manera en la cual no se integre material genético en el genoma entonces lo que hacemos es transfectar los protoplastos con lo que se llaman ribonucloproteínas si recuerdan yo les había dicho que la edición génica basada en CRISPR-Cas tiene dos componentes que es la nucleasa más el RNA guía entonces se transfectan estas células con esta ribonucloproteína se permite eso se va a degradar porque es proteína y RNA se le dan todas las condiciones necesarias para que se dividan los protoplastos luego se le dan las condiciones de cultivo para que se generen callos y por último para que se genere una nueva planta ¿para qué? para al final tener una planta alinada pero que no sea transgénica esto se puso a punto en el laboratorio a raíz de una tesis doctoral que llevó adelante de Matías González él fue a aprender todo esto en Suecia en un laboratorio de Suecia dirigido por el Dr. Perhoffander y bueno después él trabajó con Desiree en ese caso y acá en Argentina pusimos a punto el protocolo para variedades de interés de nuestro país que es espunta que es una de las variedades más usadas para el consumo fresco y en Atlantique que es una de las variedades muy usadas en lo que es la industria procesadora de papas chips por su forma redondeada entonces como les decía Matías en su tesis bueno usó a punto protocolo de extracción de protoplastos transfección y regeneración y apuntó a hacer se le llama el knockout o la pérdida de función de un gen que codifica para las polifenolóxidas y por qué es importante este gen porque es el ejemplo responsable de lo que se denomina el parmeamiento oxidativo que es esto cuando pelamos una papa y la dejamos expuesta al aire lo mismo para manzanas bananas el contacto con el aire hace que se empiece a poner negra ¿sí? y esto en la papa es importante porque cuando la papa se cosecha o se almacena se traslada en camiones de un lado a otro recibe muchos golpes ¿sí? y estas enzimas que están dentro de la vacuola se liberan y empiezan a participar en una reacción para generar estos pigmentos marrones eso cuando la producción llega a la industria es penalizado entonces ¿qué pasa? hay un aumento del descarte de la papa porque esa puede pasar que no se reciba directamente la producción o también que se le pague mucho menos al productor o la productora que tenga papas con numerosos golpes entonces por eso es una característica importante no solamente para mejorar la rentabilidad en la producción sino también para disminuir el descarte de la producción entonces como les decía se apuntó al gen de la polifenoloxidasa particularmente la que se expresa mayoritariamente en tubérculo y se generaron estas construcciones de CRISPR-Cas para generar el apagado la pérdida de función de este gen acá podemos ver una imagen con diferentes líneas obtenidas ¿sí? particularmente en la primera línea vemos rodajas de papa de la planta de papa sin editar y a continuación las diferentes líneas editadas fíjense como a las 24 o 48 horas se empieza a ver este fenotipo de parneamiento y en las líneas en las cuales se pudo tener el apagado total del gen es decir los cuatro alelos porque la papa es tetraploide editados vemos el fenotipo muy similar a la papa recién cortada esto se analiza molecularmente es decir cada una de esas líneas se chequea si efectivamente desapareció la secuencia original o sea si la secuencia original del gen tuvo cambios como les decía que pueden ser pérdidas o inserciones de bases efectivamente es así se chequea por ejemplo esta técnica que uno lo ve en forma de picos luego eso se corrobora secuenciando el fragmento del gen también se midió el parneamiento enzimático relativo particularmente vamos a concentrarnos en esta línea que fue la mejor fíjense como el parneamiento disminuyó significativamente lo mismo que la actividad de la polifenoloxidase este es un video que lo hizo Sergio que bueno es muy muy impresionante como se ve dura tres horas y media no están en modo rápido así que ahí se los dejo para que lo disfruten sí fíjense como ya pasó una hora y como se ve claramente el cambio de fenotipo en la papa rayada proveniente de una papa no editada y la línea 8001 que les mostraba que tuvo disminución en la actividad de la polifenoloxidase bien bueno como les comentaba hay toda una normativa la verdad que Argentina ha sido pionera en todo lo que es la normativa para estas nuevas tecnologías y luego de hacer lo que se denomina una instancia de consulta previa donde uno describe lo que va a hacer cómo lo hizo qué obtuvo los ensayos que comprueben que verdaderamente se modificó solamente esa región del genoma que no hubo inserción de ADN foráneo la comisión nacional de bioeconomía indica que va a ser una línea que no va a ser regulada como transgénico entonces bueno eso fue lo que pasó efectivamente con esta línea que se va a llamar Olivia Inta y por eso hicimos los ensayos en el campo que son los necesarios para poder inscribirla como una nueva variedad fueron tres ensayos o sea tres años de ensayos en la misma localidad y bueno ya estamos con los datos disponibles para poder inscribirla anterinace como una nueva variedad otra de las características que con la que estamos trabajando es también algo muy importante en el cultivo de papas disculpen voy tomando un traito de agua que es obtener papas nuevas variedades resistentes al inducimiento inducido por frío ¿qué es eso? bueno la papa cuando se cosecha se debe almacenar a bajas temperaturas ¿para qué? para tener papa a lo largo de todo el año para evitar el brotado aunque también se agregan antibrotantes y para frenar el desarrollo de enfermedades que obviamente vienen en el tubérculo y que con temperaturas altas se pueden desarrollar durante el almacenamiento en frío hay una enzima que es la invertasa vascular que aumenta su expresión y que la función de esa enzima es romper el enlace que mantiene unido la fructosa y la glucosa en la sacarosa eso origina una acumulación de azúcares reductores y esos azúcares reductores cuando uno fríe una papa a altas temperaturas ocurre una reacción no enzimática llamada reacción de Mylar y en esa reacción otra vez tenemos una generación de pigmentos amarronados que le dan un sabor amargo a la papa chip pero además aparece un compuesto secundario que es la acrilamida que como sabemos es un neurotóxico entonces el objetivo de este trabajo es hacer también el apagado el knockout del gen que codifica para la invertasa para poder mantenerlas en frío sin que se acumulen los azúcares reductores entonces otra vez generamos guías que lleven a la nucleasa a esa región a ese gen para que se generen los cambios y de esa manera tener un silencio un apagado una pérdida de función del gen también hicimos el mismo esquema de trabajo como les mostraba anteriormente se generaron diversas líneas se chequeó por la técnica esta de los picos si había cambios en el gen algunas de las líneas se chequearon por secuenciación y esto me olvidé de mencionarlo lo hicimos tanto para espunta como para atlantic las líneas que tenían datos genotípicos más promisorios las llevamos al invernáculo generamos los tubérculos acá podemos ver en las líneas de espunta los tubérculos tenían un fenotipo algunos un poco raro pero bueno siempre pensemos que estamos trabajando en macetas pero igual nos llamó la atención esto y acá tenemos líneas editadas de atlantic esos tubérculos los almacenamos en frío tanto 15 días como 2 meses 60 días y luego hicimos las papas chin fíjense en esta columna vemos la línea las puntas sin editar y dos líneas editadas sin almacenar obviamente el fenotipo es el que nos agrada encontrar en un paquete de papas chips y a los 15 días vemos cómo esa acumulación de azúcares reductores hizo que las papas no tuvieran el fenotipo deseado para el caso de las líneas de atlantic entonces esto obviamente no lo almacenamos más tiempo porque ya a los 15 días tenía un fenotipo desagradable o sea no el esperado en el caso de las líneas de atlantic fíjense que tenemos esta línea las tres líneas a los 15 días tenían un buen fenotipo pero a los 2 meses a los 60 días la mejor línea fue esta que denominamos 6A que tenía un fenotipo o sea amarillito parecido al de las papas sin almacenar es lo que se busca lo que necesita la industria eso el color de las papas chips se midió tanto por un colorímetro que nos da un parámetro que es un parámetro de blanqueamiento y vamos a concentrarnos en esta línea que es la 6A fíjense que no hay diferencia significativa del color de la luminosidad en los tres grupos de papas sin almacenar almacenada 15 días a 4 grados y 60 días a 4 grados esto mismo en fenotipo del color lo hicimos también usando una carta de colores desarrollada por la universidad donde tenemos una escala de colores que va del 1 a 9 donde el 9 es el mejor puntaje entonces lo que se hace es darle la carta de color a diversos observadores y observadoras y dar ellos dan un puntaje y se hace un promedio y vemos acá otra vez la línea 6A tuvo un promedio de 8,5 o sea es un muy buen puntaje y no hubo diferencias significativas también se midió el contenido de azúcares reductores y sacarosas por HPLC y podemos ver en esta línea otra vez en la 6A como el contenido de azúcares reductores aumentó y se mantuvo el contenido de aumentó o se mantuvo el contenido de sacarosa entonces para resumir un poco las papas resistentes al almacenamiento por frío cuáles son los beneficios de esto es tener papas disponibles a lo largo de todo el año porque se puede almacenar a bajas temperaturas algo que no comenté es que nosotros la almacenamos a 4 grados que es una temperatura muy inferior a la que se usa en la industria que es de 10 grados se puede disminuir el uso de antibrotantes y entonces también tenemos papas con mejor calidad nutricional porque hay un menor contenido de este compuesto que es la filamida que es un neurotóxico para el caso de las papas resistentes a golpes como también las llamamos que son las resistentes al pavimento oxidativo tenemos disminución de la contaminación por descarte hay un aumento del ingreso como les comentaba porque no hay penalidades debido a la aparición de estos moletones y hay una mejor calidad de materia prima de papas para la industria procesadora de papas para el caso de la línea CESA la línea editada Atlantic también hicimos la instancia de consulta previa esto fue este año y nos contestaron también que va a ser tratados que se puede manejar como un material no regulado entonces lo que hicimos fue generar producir papas en el invernáculo para poder llevarlas al campo y ya este año hacer ensayos en el campo y en tres localidades diferentes ya que esa es la otra manera también que el INASE permite la inscripción que es dos años si hacer ensayos en el campo dos años pero en tres localidades diferentes entonces eso también acortaría el tiempo para tener esta variedad esta nueva variedad inscripta y poder comenzar a comercializarlo esto que traigo aquí es porque bueno la verdad que nos llenó de orgullo encontrar esto es un documento del 2023 de la FAO donde aparecen ejemplos de productos generados por edición génica y en él en ese listado aparece la papa resistente al parqueamiento oxidativo y también aparece una alfalfa que es también producto de una de estas actividades que les comentaba que tenemos en el proyecto de INTA es alfalfa que tiene mayor rendimiento bueno obviamente esta este trabajo no lo hago yo sola como ya fui mencionando hay participación de muchas personas bueno en esta foto podemos ver a Sergio Feingold que es nuestro director del grupo él es Matías que ya no está aquí sino que se fue a hacer su doctorado a Suecia donde aprendió a hacer toda la parte de protoclastos Leonardo que también participó en ese trabajo pero que está trabajando en la parte privada después sí esta foto es un poco más actual tenemos a Silvina de Vito que es nuestra técnica laboratorio Cecilia de Simoneto que es la especialista en transgénesis y ella está trabajando en la parte de visión génica para tener líneas de papas que usen mejor el agua disponible del suelo Alina Lizmendi que es tesista doctoral y ella está trabajando en generar papas transgénicas resistentes a fitoptera infesta que es el homicete más importante que afecta a la papa Mariano Roberto que es el técnico de campo de invernáculo Fiorella Franco que ella trabaja en la parte regulatoria es muy importante como pueden haber observado Florencia Rey que es investigadora de Conicet que ella trabaja más en papas andinas y que también nuestro grupo de trabajo tiene trabajo con es mal que la redundancia con con ese tipo de papas que se cultivan en el nordeste argentino al igual que Florencia perdón Sofía Zucar ella hizo todo un relevamiento una caracterización genotípica y fenotípica particularmente en lo que es el enunciamiento enunciado por frío de más de 100 genotipos que estaban resguardados en el banco de germoplasma Anabella Pulsen ella trabaja es vicaria postdoctoral y está trabajando en las líneas de edición génica recién está ingresando así que bueno está trabajando en varias líneas y Natalia Norero que es investigadora del INTA que ya también trabaja en la parte de obtener papas transgénicas resistentes a fitostura infesta bueno como les decía tenemos la colaboración con Suecia también con el doctor David Dauches de la Universidad Estatal de Michigan yo estuve en una estancia allí en el 2018 y es donde avancé a hacer mis construcciones mis diseños de RNA guías para la infertasa vascular y obviamente como les decía es muy importante trabajar junto con el grupo de mejoramiento convencional y aquí lo hacemos con el grupo de mejoramiento de PAPA que es liderado por la doctora Cecilia Redomni y que con ellos hacemos toda la parte de ensayos en el campo y la evaluación posterior del material cosechado bueno obviamente hay numerosas fuentes de financiamiento tanto de INTA como de la agencia de investigación que es estatal Fontagro como anestesía Procisur Argeninta y de las universidades con las cuales colaboramos que fue su aporte es recibirnos y poder trabajar allí sin ningún problema bueno esta es una imagen de la experimental no sé si no la conocen bueno si alguien la conoce es es la zona donde está fíjense que estamos estamos en el campo estamos a 15 kilómetros de la ciudad de Valcarce este es el edificio de agronomía donde yo estoy trabajando y estoy actualmente fue inaugurado en el 2009 y esta es una imagen de parte del laboratorio de agroviotecnología donde desarrollamos todas las tareas que les estuve comentando bueno muchas gracias por la atención y quedo atenta a las preguntas muchas gracias muchas gracias doctora Gabriela un tema super interesante y nos da mucha alegría que un grupo que ha estado de forma constante trabajando en el cultivo en fecha reciente como lo mencionó al contar con un marco regulatorio que hace una separación clara de lo que tiene que ver con organismos genéticamente modificados y los que son los productos de la edición eso permite a ustedes todo ese trabajo que ustedes desarrollaron en su tiempo para poder implementar las metodologías para el manejo de pues de esa especie vegetal y con una clara orientación hacia cuáles son los problemas que esa herramienta les puede ayudar a resolver pues es 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 muy grato ver esos logros que ustedes están consolidando y obviamente las oportunidades que vienen para adelante ¿Cuál serían para ti Gabriela las recomendaciones a gente que sin lugar a dudas está aquí en la audiencia tiene que tomar en cuenta para cuando considera esta herramienta de edición génica en su enfoque de trabajo? sí bueno gracias Juan Manuel es muy importante esa pregunta porque uno lo ve y dice bueno es muy fácil de hacer lo voy a hacer en cualquier cultivo en cualquier genotipo en realidad esta técnica lo que uno tiene que tener como prioridad es tener un cultivo in vitro bien puesto a punto de la especie que uno quiere mejorar ¿sí? porque porque como les comentaba por ejemplo nosotros pudimos replicar lo que se había hecho en deciré en genotipos en diferentes variedades de papas pero sabemos que puede pasar que alguna variedad no pueda hacerse regeneración de plantas por ejemplo a partir del protoplato ¿por qué? porque son técnicas genotipo dependientes entonces esto es particularmente es importante para estos cultivos que son clonales tal vez para otros cultivos como por ejemplo maíz soja trigo uno puede hacer la edición génica en un cultivo que en una variedad tal vez no elite y después por cruzamientos transferir esa edición ese mejoramiento a variedades elite eso lo que te puede llevar es que se demore un poco más la obtención de esa variedad editada pero bueno también hay trabajos donde se está intentando se están haciendo investigaciones para que existen ya genes que permiten aumentar la regeneración ¿sí? de variedades elite que tal vez son recalcitrantes a esto pero el puesto de botella es tener el cultivo in vitro puesto a punto y saber de qué manera ¿no? si a través del protoplasto si a través de una transformación tradicional y después cruzamiento para que para que no nos quede inserto en el genoma la maquinaria de edición génica ¿sí? porque sabemos que siquiera inserta la maquinaria de edición génica en el genoma dice si va a ser un producto regulado como un transgénico ¿sí? no sé si tengo claro muchas gracias sí bastante bastante claro y otra que tiene que ver con el acceso a esa herramienta ustedes que son una institución de investigación una institución nacional de investigación ¿cómo es ese tránsito que tienen ustedes que hacer para que la investigación no se quede en lo que pudiera ser una publicación o algún trabajo de tesis sino de que pueda llegar finalmente a los beneficiarios de esta herramienta que son los agricultores sí bueno respecto a eso el caso del parqueamiento enzimático como está hecho en Deciré justamente ¿por qué se inició con Deciré? porque es la planta tipo modelo de papa y como era el primer trabajo que hacíamos bueno dijimos vamos a hacerlo en una variedad que sepamos que va a funcionar esa tal vez no sé si va a tener tanta penetración en el mercado pero sí por ejemplo en la otra la de endulzamiento inducido por frío ya en estos ensayos que estamos iniciando en el campo estamos haciéndolo en colaboración con una empresa procesadora de papa ¿sí? entonces ellos están colaborando nos dan por ejemplo uno de los sitios va a ser en los campos de producción de la empresa y que igualmente queda claro que no es que su participación implica que la licencia después va a ser total pero sí obviamente van a ser considerados y van a ser una de las empresas que obviamente vamos a tener en cuenta para hacer el licenciamiento por eso es muy importante es tener esa interacción público-privada que hace que estos productos como bien vos decías lleguen a los productores y productoras y obviamente al consumidor ¿no? que eso es lo más importante no, excelente y de las de las interacciones que ustedes han tenido por ejemplo llama la atención que tengan instituciones de países pues de países que son la avanzada en la implementación de esta tecnología como ustedes mismos o sea, Argentina fue el primer país que desarrolló un marco regulatorio para poder tener un uso de la herramienta y separar de todos los temas regulatorios que están asociados a los organismos genéticamente modificados hay otro país en su colaboración como Estados Unidos que siguió un modelo tanto diferente donde definen cuáles son las exclusiones de los productos editados y va caminando ahí en el tiempo y cada vez hacen la lista más grande pero otros muy interesantes en Europa en Europa como es Suecia y esa universidad que es una de las universidades más prestigiosas en temas de agricultura en el mundo en donde pues ellos no están dormidos dormidos y son también investigadores que hacen investigación de frontera ahí ellos como se benefician del avance que ustedes tienen en Argentina para poder hacer propuestas a sus marcos regulatorios si bueno cuando se hace una inscripción con una nueva variedad obviamente ahí son todas las partes de negociación que ahí se involucran las oficinas de vinculación tecnológica obviamente van a participar como autores de las variedades y sí el tema de Suecia como vos decís son un grupo de avanzada tienen otros desarrollos un montón de otros desarrollos en otras en otras características y el día que llegó la noticia de la resolución de la Corte Suprema día donde se deprimieron totalmente y bueno y son parte de ese grupo de científicos y científicas que quieren que se revea esa resolución bueno por lo que tengo entendido ahora actualmente se está haciendo creo que una consulta popular para ver qué va a pasar con eso ahí bueno veremos qué pasa bueno y Estados Unidos como bien vos decís ellos siempre también no han tenido trabas en lo que es la aplicación de estas técnicas y generación de productos así que bueno obviamente siempre como estando Matías allá también sigue Matías sigue inserto en nuestras en nuestros trabajos porque quedaron cosas en marcha y bueno y al ser ellos también expertos en todo esto siempre hay como un feedback ¿no? continuo para ir mejorando no excelente eh Hania no sé si hay alguna pregunta de parte de la audiencia que hayan por ahí mandado un mensajito en el chat si aquí la tengo para la doctora ¿cuánto tiempo se tarda en desarrollar un producto de este tipo? pensando en la velocidad que tiene el cambio climático y el impacto tan rápido que está teniendo entonces quieren saber ¿cómo son los tiempos? doctora para lograr tener estos nuevos productos papa usted hablaba de algodón de trigos que son además la base de la alimentación de de muchos sino de todos es lo que un poco comentaba eso depende de eh cuán a punto esté puesto el cultivo in vitro y en qué variedad ¿no? por ejemplo nosotros en papa ya podemos trabajar directamente con las variedades comerciales entonces eh el tiempo se acorta bastante porque ya trabajamos con la variedad que sabemos que se va a usar en el caso por ahí del trigo eh o de otras otras especies eh tal vez no se puede se va más rápido ¿sí? que con otras técnicas pero por ahí demora un poquito más porque primero se hace el cambio en una variedad que no es elit y luego hay que transferir esa variabilidad ese cambio a variedades elit por cruzamientos entonces eh tiene tiene un aceleramiento ¿sí? porque se va específicamente se sabe qué cambiar qué hacer pero después tenés todo el proceso de cruzamientos que es como lo tienen los proyectos ¿no? de mejoramiento convencional pero sí depende de eso ¿no? depende mucho de cómo está puesto el cultivo in vitro en cada genotipo cada variedad que uno quiera mejorar pero obviamente después otra cosa súper importante para el uso de esta tecnología es que ahora tenemos disponibilidad de genomas secuenciados enorme ¿no? que antes tal vez eh eso dificultaba eh saber qué cambiar qué 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 gente tal vez era responsable de tal característica hoy en día hay muchísima información disponible en en los bancos de de datos de bases de datos entonces es mucho más fácil aparte los programas que se usan para hacer diseños de estos RNA guías tienen cargados esos genomas entonces uno eh directamente usa esos software que son libres ¿no? para poder diseñar los guías porque está el genoma del organismo con el que uno está trabajando eh entonces yo creo que estamos en un momento de de avances tecnológicos muy favorables eh lo que sí eh siempre es sería deseable es que los apoyos ¿no? financieros tanto de los gobiernos eh eh como de las instituciones que que pueden financiar estos proyectos se siga haciendo ¿no? porque eh eso también depende la velocidad con que se logren los productos y y yo tengo una pregunta que es muy personal ¿cómo son estas relaciones que hablaba Juan Manuel antes con estas universidades y sus institutos en Europa porque específicamente en Suecia ¿cómo se establecen estas necesidades de 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 colaboración tan interesantes? me parece algo que es maravilloso por supuesto lo compartir entre científicos es siempre muy valioso porque me imagino yo que se disminuye por ejemplo la forma de aprendizaje el avance de ellos el avance de ustedes pueden compartirlos ¿cómo es esta estos contactos? doctora exactamente bueno ambos contactos fue eh desde aquí ¿no? eh lo de Matías fue eh a través de un programa que existía que existió que creo que fue en el 2018 si no me equivoco que es la eh las becas becar que financiaban la estancia en un laboratorio entonces cuando Matías llegó al grupo le dije bueno vamos a intentar primero hacer nosotros la parte de protoplastos pero empezó a buscar en qué país del mundo están haciendo esto porque sabemos que eso acelera ¿sí? acelera la generación de de productos y obviamente la tesis ¿no? que que en ese momento era lo importante eh y así fue que bueno Matías encontró este grupo eh aplicó la beca la beca eh salió le financió la estancia de seis meses después volvió a ir con otra con otra beca así que bueno eso fue y cuando yo fui a Michigan fue también así aplicando una beca que daba con ICES para para viajar en ese momento bueno eh solamente me financió el pasaje porque era ese tipo de beca pero yo mantenía mi sueldo de acá de Argentina y allá en el laboratorio de Dr. Lauches bueno eh financiaban la parte del trabajo ¿no? entonces bueno son también son muchas de inquietudes ¿no? propias de estar buscando siempre eh que bueno eso también me lo transmitió bastante Sergio que es un que es muy muy hábil en hacer relaciones entonces bueno yo creo que eso es muy importante ¿no? y más en el ámbito científico que terminamos al final eh siendo pocos eh y los terminamos conociendo jeje todos y todas no excelente si que valioso esa experiencia ¿verdad? Juan Manuel de hecho si en la red la red de de la investigación y afortunadamente ustedes están insertos en un instituto en donde están cercanos a las personas que ven a esta como un complemento de sus actividades esos mejoradores que siempre están al pendiente del desarrollo de nuevas variedades es esencial y tiene una un valor enorme porque también identifican y pueden recomendar ellos las problemáticas en campo que están encontrando y que pueden ser sujetos a el uso de esta herramienta para buscar una potencial solución bueno mira me diste el pie Juan Manuel a eso nosotros acá en el grupo lo que estamos haciendo ya hicimos dos son lo que se llaman jornadas de actualización biotecnológicas donde convocamos a representantes de las empresas procesadoras que hay varias acá en la zona de papa y productores también y bueno no es solamente mostrarles lo que podemos hacer y lo que estamos haciendo sino queremos escuchar lo que tanto la industria como los sector productivo están necesitando la verdad que digo que es es muy muy provechoso y disculpen voy a cerrar la ventana porque están cortando el paso no se escucha tranquila doctor no se escucha sí me parece muy interesante este es un tema un tema importante porque siempre tener en el centro a quienes son los potenciales beneficiarios del uso de una tecnología exacto y luego el siguiente paso hacia el consumidor verdad doctora también las el trabajo de educar al consumidor para que la percepción sobre estas nuevas tecnologías sea positiva verdad y que entonces también no vaya a tener un un no se vaya a disminuir el consumo de un producto por desconocimiento de la tecnología como tal y ahí en el INTA pues ha tenido también un liderazgo en este aspecto que es importante sí exacto yo creo que lo que tenemos que hacer cuando comunicamos es no sé si tanto detalle de la técnica de cómo se hizo vieron que a nosotros como los investigadores y investigadoras nos encanta el detalle de contar sino mostrar realmente cuál es el beneficio ¿no? esto que les mostraba cuando resumía los beneficios de cada producto creo que eso es lo importante no decir bueno mira no estás comiendo papas fritas que tienen aquí en la mida exacto se está reduciendo la cantidad de antibrotantes que se le ponen a la papa ¿entendés? entonces esas cosas yo creo que son las que tenemos que empezar a comunicar y a transmitir ¿cuáles son los beneficios que tienen estos nuevos productos? claro y ahí el interés del científico de comunicar que es algo que también a nosotros nos interesa muchísimo a Manuel lo sabe de lograr que los mismos científicos sean los que comuniquen a las personas los beneficios que esos productos tienen ¿verdad? para evitar sobre todo todo este tema alrededor todo lo que es son las las noticias falsas ¿verdad? toda esta toda esta gente que siempre está hablando mal de las tecnologías y que y que haya un discurso basado en la evidencia pero comprensible en términos de los beneficios para el consumidor para el productor etcétera etcétera que me parece que es que es digamos muy bien identificado que es hacia ahí donde las personas realmente al final el consumidor quiere saber ¿verdad? y para que todos son los beneficios importantes así que no, muchas gracias son son excelentes ejemplos en donde pues la gente que en ocasiones no está tan cercano al proceso productivo lo pasa por dado o sea cuando tú sales y produces un cultivo en este caso papá tú inviertes una serie de insumos para la producción y si esa producción no tiene las características necesarias para poder llegar al consumidor en los estándares de calidad todos esos recursos que se invirtieron con fertilizantes protección del cultivo el mismo uso de la tierra el agua todo eso se pierde entonces estas herramientas son con un potencial enorme para poder avanzar en toda esa preocupación que tenemos de disponer de opciones para hacer un frente realmente al cambio climático exacto así que muchas gracias a ambos doctora Gabriela muchas gracias por la presentación del día de hoy como le comentaba al inicio esperamos que todo el año que viene tener muchas actividades donde se hable de cómo las nuevas tecnologías bueno que ya no son tan nuevas como usted lo decía en su presentación vamos a hablarlo de esta forma son modernas tecnologías cómo han avanzado verdad y cómo son herramientas útiles como la inteligencia artificial la inteligencia de las cosas van a ser herramientas muy útiles para lograr esa transformación de los sistemas alimentarios hacia que sean más sostenibles resilientes y regenerativos pues todo el año que viene esperamos que tener la participación de expertos que nos hablen de esto así que muchas gracias a usted muchas gracias a Juan Manuel por ponernos en contacto con usted y por tener hoy esta conferencia de tanto valor para tantas personas y que estaremos también incluyendo dentro de nuestro canal de Ilse de YouTube para que las personas que participaron y los que no lo pudieron hacer es una época del año siempre muy compleja verdad ya sabemos que hay poca participación pero bueno es porque casi todos estamos en esa época de cerrar el año y empezar con los planes del 2022 le deseamos lo mayor de los éxitos a usted también en su trabajo en su vida profesional y personal igual para Juan Manuel y queremos invitar a las personas que están hoy con nosotros a que revisen en nuestra página web ese enlace donde donde tenemos un especial énfasis en la inocuidad de los alimentos como un derecho de todos que es este es la forma en la cual desde el códex alimentario se está llevando el tema de la inocuidad que es un derecho para todos y ahí vamos vamos a estar subiendo enlaces de diversos temas que tienen que ver cómo o que desde la ciencia desde los científicos y las científicas están llevando información para las personas así que les invitamos a todos a que también pues intericen ese enlace y por supuesto también les invitamos a que nos revisen nuestras redes sociales ahí Vanessa siempre está poniendo información de todo lo que hacemos y de lo que vamos a hacer el próximo año para pues verlos y que nos acompañen le damos las gracias a todos los que participaron le mandan muchas gracias a la doctora y le desean felices festividades también a todos así que nosotros también para todos ustedes que tengan un final de año lleno de bendiciones de salud de alegrías de valor para lo que viene que será un año 2024 de muchos cambios para todos en latinoamérica pero que todos juntos este utilizando la evidencia científica podemos hacerle frente a esos a esos retos que nos da el llegar a tener un desarrollo sostenible en nuestra región que genere riqueza para todos pero que también sea bueno para nuestro planeta así que bienvenidos sea ese 2024 un abrazo fuerte para todos los que están con nosotros especialmente para Juan Manuel y Gabriela que Dios nos acompañe y que nos dé mucha fuerza un abrazo fuerte gracias muchas gracias igualmente para todos y todas gracias gracias doctora gracias Juan Manuel gracias